Por ejemplo, ese de Iker es nuestro robot. Lo que hicimos era, ya teníamos toda la data y teníamos un problema. Necesitamos mucho factor humano. Y si el factor humano, obviamente, falla, vale más. Entonces, el software, lo que hace es que tú le cargues todos los protocolos que tú acordas con el cliente y los empiezas a gestionar. Y estos señores, únicamente, ya son analistas. Cuando les llega la alerta, actúan hasta ese momento. ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguien dice, voy a contratar a un nuevo transportista, güey? Pero necesito de ella. ¿Cómo le das? Tú tienes que esperar a... Ahí metes otra aplicación diferente. Tengo una aplicación que la bajan al celular. Ya. Y de volada... Sí, para que no pierdas el tracking. No. Ya, con eso me hiciste la solución. Y después, ya con calma, voy homologando tu caja y tu tracto. Pero ya... Sí, ya, ya, pero tienes tiempo para hacerlo. Pero mañana, mañana, ¿cuántas la bajas la aplicación? Y en ese momento ya lo tengo enlazado y te empiezo a seguir.